Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.na Hola, los enemigos del ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, ¿son reales? ¿Existen? A ver, la enemistad, la animadversión contra Pedro Franque se explica de manera muy cristalina a través de bancos, fondos, fondos abiertos, fondos cerrados, firmas gestoras de activos, gremios, gremios empresariales, patronal industrial, son los que de alguna manera explican y lo que provoca indicar que sí, que existen realmente gente que intenta, o por lo menos tiene una presuposición, un prejuicio contra el ministro Pedro Franque, ya sea a través de sus mecanismos técnicos financieros, como por ejemplo, conformar el llamado Club del Dólar, aquel grupo de bancos, fondos y firmas gestoras que presionan a través de posiciones largas, ¿qué cosa? El tipo de cambio, ¿no? Facturando con la inestabilidad política. El otro, la patronal a través de sus grupos de WhatsApp que son recontra infantiles, ¿no? Estos grupos de WhatsApp de los industriales, ¿no? que hacen ver a los grupos de WhatsApp de los chicos de mi colegio como un repositorio de intelectuales y académicos, por favor. Bien, y es que a estos grupos, a estos personajes, a estos actores que la montan contra el ministro Franque, los mueve un poquito el prejuicio, yo diría bastante, ¿no? Los mueve la presuposición de que un economista no puede estar colgado a la academia, que un economista no debe moverse en función a ideas, sino a intereses, ¿verdad? Y les preocupa, evidentemente, la inestabilidad económica y política, pero les preocupa su propia inestabilidad económica y política, no la inestabilidad que ellos, bancos, fondos, firmas gestoras activos y patronal industrial, generan en contra de la mayoría de peruanos y peruanas, ¿verdad? Para ellos que alimentan o han alimentado en las, en los doscientos últimos años de vida republicana, modelos de negocio mercantilistas, monopolísticos, oligopolísticos, bien, para esta gente no existe lo que se debe hacer en la economía, tampoco existe lo que se debe hacer en política, existe lo que ellos van a permitir hacer. Ojo, ojo, eso es una gran diferencia y que explica la Adnivar versión, lo dicho, contra el ministro Franke, ¿verdad? Y es que, repito, no se mueven ni atan escenarios, bases y expectativas económicas en función a ideas. Ellos, bancos, fondos, firmas, gestores y patronal infantil, empresarial e industrial, basan sus escenarios y expectativas en intereses, nada más, nada más. A ver, donde, digamos, la lógica de estas maniobras que realizan estos grupos, ¿no? Pero es la siguiente, si yo tengo que mantener determinada inestabilidad política y económica, si yo tengo que mantener este estatus quo de inestabilidad económica y política para salvaguardar lo mío, mi chacra, bueno, lo voy a hacer, ¿no? Y eso es lo que provocan, ¿no es cierto? Y eso provocan, evidentemente, ya lo he dicho, desde el ámbito técnico, ¿no? Empujando a través de los clubes del dólar, pues, un tipo de cambio colgándose a cierta inestabilidad política y facturando con esta inestabilidad política, repetimos, y también perpetúan o extienden sus prácticas monopolísticas colgándose, pues, de una posición de dominio alrededor de un fenómeno de inflación, por más que esta inflación venga de fuera, por más que esta inflación sea por costos, ¿verdad? Luego, a ver, lo de siempre, ¿no? Contra el ministro Frankel la está montando, pues, el Congreso, un Congreso determinado, congresistas golpistas, una prensa gestora, evidentemente, y también economistas gestores. Y acá me detengo y hago un paréntesis, es curioso, porque yo hablo con cuatro o cinco traders globales, ¿no? Nueva York, Frankfurt, Tokio, Ciudad de México, Sao Paulo, y todos están en la línea de indicar que Pedro Frankel viene diseñando una política económica correcta, saludable. Les falta, evidentemente, para ellos, a Frankel, les falta todavía incrementar más el discurso a favor de la actividad privada, pero ellos no encuentran mayor mácula dentro de la gestión de Pedro Frankel. Nadie es profeta en su tierra. Conclusiones. El problema, al final, no son tanto los enemigos externos como los internos, ¿verdad? Un partido vientre con su gente que también petardea a Frankel. Y también el otro problema crítico es la curva de aprendizaje del señor presidente de la república. Porque Frankel, ya lo vimos, salió atajando, salió de traductor, ¿no es cierto? De lo o a propósito de lo que quiso decir el señor presidente de la república. Y eso no es el rol de un ministro de Economía y Finanzas. Un ministro de Economía y Finanzas tiene que gestionar la economía real y gestionar la caja fiscal, no fungir como traductor, ¿verdad? Bien, esperemos que, en todo caso, Dios nos pueda dar un poquito de la paciencia y tolerancia de San Pedro Frankel. Muchas gracias. ¡Vaya, vaya! ¿Qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, apasionante.pe Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en Yachai.com y encarta tus sueños. Yachai.com, tu tienda online hoy.